Ahí va, hermano. Vamos a ver, hermano. Vivo el cielo. Quiero estar bien prendido contigo y mirar que quieras en ti. Yo quisiera tenerme muy juntito a tu corazón para darte los besos que quiero y abrazarte con mucha pasión. Quiero estar bien prendido contigo y acabar ya con mi tentación. En tu pecho hay un besito, nada que hace déjeme ir. Le pondré unas cosas bonitas y que sepan que yo me voy a ir. Lo esperas a morir de niño. Tendrás todo y serás muy feliz. Amigos, suscríbanse y seguimos cantando. Yo quisiera tenerme muy juntito a tu corazón para darte los besos que tengo y abrazarte con mucha pasión. Quiero estar bien prendido contigo y acabar ya con mi tentación. En tu pecho hay un besito, nada que hace déjeme ir. Le pondré unas cosas bonitas y que sepan que yo me voy a ir. Flores, pernas, amor y queridos. Flores, pernas, amor y queridos. Tendrás todo y serás muy feliz. Flores, pernas, amor y queridos. ¡Gracias! Bye-bye.